Ser joven no es un delito Yo pienso, canto, bailo, brinco y grito Ser joven no es un delito Algunas veces cuando bailamos en las calles nos confunden con mareros o cosas así, ¿verdad? Y nosotros queríamos que ya no fuera tanto así sino que más apoyo a la juventud que practique esto No, 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 ser joven no es un delito